A ver, Pupú, saludas. Yo me quiero, Pupú. No quieres, Pupú, salúdalo. Yo me quiero, Pupú, salúdalo. Al tener contacto con el área de morir, su mascarilla se puede contaminar por virus o bacterias sin mucha seguridad del virus y cerebro. ¿Por qué tiene el huelanante? ¿Qué? ¿Por qué tiene el huelanante? Mira. La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, seguidote de tu vida, tu dios, nariz y lujo. Cuidarnos es un compromiso de todo. En un espacio de educación y lujo. Pupú, espérame, espérame. Ahí está, pues. Mi peluda. Pupú, corre, corre. Señor, Pupú, corre. Gracias, pues.